Hola chicos, que tal, como estan? Bienvenidos a un nuevo video de Wild Rift, a que les habla su amigo Buster Y bueno chicos, en esta ocasión vamos a hablar de Wild Rift como eSports, así es Porque, aunque es un juego en beta solamente, en el cual ya saben, no está a nivel mundial todavía No ha llegado a todo lo que es América y falta todavía algunas regiones ahí del mundo Aún así, no solamente eso, sin modo espectador, sin maneos, estamos teniendo competencias por todos lados Estamos teniendo torneos por todos lados, una cantidad de equipos increíbles y cosas muy muy interesantes Que ya te dejan ver realmente lo que será este videojuego, así es Como digo, no tenemos modo espectador, la verdad que para hacer las transmisiones de las partidas Los jugadores tienen que transmitir, otros tienen que retransmitir para comentarlas En fin, estamos viendo este tipo de cosas, está pasando en Asia, en Europa No tenemos un sistema de baneo, verdad, por lo menos en Asia Lo que sé que sí hay baneos, pero digamos baneos imaginarios En el sentido de decir, mira, yo bloqueo a Kennen y bloqueo, por ejemplo, a Serafín Ya está, esos son mis baneos, otros dicen dos baneos Es decir, estamos teniendo un meta bastante corto, porque en el competitivo hay que decirlo Es un meta corto, porque tenemos un poco más de 50 campeones Y en fin, aún así, con todo esto, está la rebeldía de los jugadores De decir, wow, vamos a hacer torneos, vamos a jugarlos Qué sé yo, estamos teniendo organizaciones muy buenas Price Pulse de 7.000 dólares en Asia Va a empezar un torneo de 3.000 dólares en Europa Tuvimos el pasado fin de semana un torneo de 72 equipos Todo lo que también será el circuito Tormenta En fin, la verdad que hay cosas muy interesantes Y aún, aún, si saliera a nivel mundial Vendrá Brasil, que va a tener también un competitivo bastante bueno Hemos visto ya pruebas de ello Es decir, un equipo mandar a creadores de contenido a Europa Solamente para transmitir Wild Rift de forma, digamos, legal Lo que fue el torneo de Berison en Norteamérica Para, digamos, todo lo que fue la publicidad para iPhone Que jugaron celebridades y todo esto Pero fue un torneo bastante bien organizado, muy bueno Y aún todavía no llega a Norteamérica Que saben todo el poder adquisitivo que hay ahí Todas las cosas que se puede formar Falta también Latinoamérica Que, como yo dije, la LLA anunció que Wild Rift tendrá su torneo En fin, un montón de cosas, un montón de pruebas De que esto realmente va muy, pero muy en serio Como digo, creo que Wild Rift está heredando La sangre competitiva del LoL de PC Pero totalmente, los jugadores le están poniendo mucho, mucho empeño Está brindando un gran espectáculo La gente realmente se ve como que esto será una profesión Como que esto será realmente un espectáculo Donde, como digo, una profesión para el que lo juega Y un espectáculo para el que lo quiera ver Y en fin, estamos viendo cosas, para mí, bastante, bastante buenas Chicos, muy interesante Es un juego apenas en beta Que ya, realmente el título de video Es que hay que decirlo Que ya Wild Rift Es un esports Ya Wild Rift es un esports sin salir En todo el mundo Y apenas en una fase beta Un juego que les falta muchísimo Pero muchísimo pro crecer Como digo, recientemente ahora llegará el modo espectador Estamos hablando de que, bueno Que llegue también el sistema de baneos Que se introduzcan muchos más campeones Para que ya el meta sea mucho más variado Y vamos a ver un montón de cosas más En fin Y como digo, o sea Es increíble Realmente Todo lo que está sucediendo Estamos viendo Como digo, partidas muy buenas Torneos excelentes Una cantidad inmensa de jugadores Que el torneo de la semana pasada En lo que fue Europa Fue de 72 equipos O sea, es algo increíble Como digo, organizaciones como Nova Que la están rompiendo un montón La verdad que no me sorprende Porque bueno, tienen los Quizás los mejores jugadores Del top de lo que es Europa Organizaciones también como Vampires Que la están rompiendo bastante bien En fin, como digo Preparación Coaches Screams Jugadores pagados En fin Torneos De la comunidad Como digo O sea, estamos viendo La verdad La verdad estamos viendo Una rebeldía Es que yo lo llamo rebeldía Porque esto es totalmente rebeldía Un juego Que quizás Los mismos desarrolladores No se lo esperaban Sí Y estoy totalmente seguro Estoy totalmente seguro Porque Si se lo hubieran esperado Que ya Wild Rift Este Cuando apenas saliera Y todo esto Ya tuviera todo este tipo de cosas Miren lo que estamos viendo Estamos viendo replays De la forma en que se pueda De retransmisión De cosas así O sea Digo Que no se lo esperaban Porque si no ya Claro, Wild Rift Ya tuviéramos de espectador Ya tuviéramos de sistema de bane Ya tuviéramos un montón de cosas más Preparando para el competitivo Pero ni siquiera lo tiene Y ya la misma gente Lo hace Como digo O sea Eso realmente se llama rebeldía Se llama Wild Rift Está teniendo Digamos Como digo Está heredando Pero perfectamente Gen competitivo Del LoL de PC Y como fue anunciado En el último Este Digamos Evento Que fue donde anunciaron Las cosas que van a llegar Para este nuevo año En Wild Rift Y todo esto Dijeron De parte de Riot Que realmente lo ven Con potencial Muy bueno Y que le van a poner Todo el empeño Para que esto sea un esport Como ustedes saben O quizás muchos no saben Los esports móvil La verdad que No tienen No tienen Pero para nada Este El nivel Ni la importancia De los esports De PC O sea La verdad que Hay muchísima diferencia Y Riot Va a intentar Digamos Que esto cambie Va a intentar que esto cambie Con Wild Rift Y como digo Que veamos torneos De esta calidad Repartiendo mucho dinero Con la cantidad De equipos enormes Organizándolo Como se puede Haciendo todo Transmitiendo como se puede En fin Todo esto Si todavía Hablando de forma legal Decir mira Riot va a transmitir Tal torneo Pero Riot va a transmitir Tal liga O sea Todavía eso no ha pasado Y es lógico Que todavía no pase Porque no ha salido Todo a nivel mundial Y falta lo que le digo Los sistemas de baneo Y el modo espectador Y aún así Veamos esto Que estamos viendo O sea Es increíble La verdad que Pinta muy bien El futuro De Wild Rift Muy bien Yo siempre lo digo Para mí Es muy importante La cara de un videojuego En el sentido De los esports Es muy importante Es algo muy importante Ya lo hemos visto En el de PC El éxito también Se basa también En su Digamos En su enfoque A nivel de esports Y eso se ha basado Su éxito Y así también será Con Wild Rift Pero bueno chicos Les traigo solamente esto Un comentario Digamos un análisis De todo lo que está sucediendo Como digo Estamos teniendo cosas Muy interesantes Y todavía falta Todavía falta Apenas Apenas Estamos Comenzando Así que bueno Quiero saber sus comentarios En este tema Que les parece Como ven Wild Rift Como esports Como ven las competiciones Como ven el futuro Realmente Cuando ya Empecemos a tener Todas las herramientas Que faltan Más campeones Y ya En fin Todas las regiones Para que todos Todos realmente Podamos competir Y sobre todo También jugar Que eso también va a ser Importante Que todo el mundo Lo pueda jugar Que el espectador También esté conforme Y bueno Se consuma muchísimo Muchísimo más Contenido De Wild Rift Así que bueno chicos Espero sus comentarios Aquí les habló Su amigo Aster Nos vemos en la próxima Y hasta Luego Luego